¡Listo! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Ahora sí todos en la pista! ¡Salud, salud! ¡Que viva Ana Carragui! ¡La Señora Lorenza! ¡Eso! ¡Llora, llora, guitarrita! ¡Como llora mi corazón! ¡Que viva esa vida! ¡Vibra, vibra, guitarrita! ¡Como sufre mi corazón! ¡Eso! ¡Que malice para llorar! ¡Solo amarte sin condición! ¡Eso! ¡Que malice para sufrir! ¡Solo amarte sin condición! ¡Eso! ¡Solo amarte sin condición! ¡Eso! ¡Pretencioso para sí! ¡No me tomaste el corazón! ¡Eso! ¡Pretencioso para sí! ¡No me tomaste el corazón! Qué mal hice para llorar, solo amantes sin condición Qué mal hice para sufrir, solo amantes sin condición Solo amantes sin condición ¡Alfa! ¡Estás arriba! ¡Estás arriba! ¡Arriba la familia que te viene! ¡A gusto, Guadavire! ¡Ey, uy! ¡Esa botita! ¡Se va a gusto! ¡Para la familia Chambi! ¡Eso! ¡Esa botecita! ¡Más, más! ¡Una botecita! ¡Más, más! ¡Esa botecita! ¡Una botita! ¡Esa botecita! ¡Más, más! ¡Esa botana! ¡Esa botana! Que malice para sufrir, solo amarte sin condición, solo amarte sin condición Pretencioso para si, no me robaste el corazón Pretencioso para si, no me robaste el corazón Que malice para llorar, solo amarte sin condición Que malice para sufrir, solo amarte sin condición, solo amarte sin condición Llora, llora, grita, 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 grita su corazón Llora, llora, grita, 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 grita su corazón Brinda, 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 brinda su corazón arriba, arriba de las chicas, arriba, arriba de las chicas chiquesíes chiquiques, mira como baile chicasana caña huini hay solteros acá arriba, solteros ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! 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 A la montecita, a gusto que te vives A la montecita Chocos de rama, patrita más Patrita más, patrita más ¡Dale, dale, dale!